Las telecomunicaciones no van a funcionar. Estamos hablando de Inarquipa actualmente, en la región de Inarquipa en total hay alrededor, hay más de 900 antenas, de 900 torres de telecomunicaciones. Eso, si bien es importante, ya Rafael mostró que Inarquipa está en segundo lugar en este ranking regional que hemos hecho también en el país. Todavía falta mucho para mejorar, hay distritos que requieren una mayor calidad de servicio, como Juan Tampata, Caima, Camantes Rivero. La inversión es fundamental. Sobre todo, ¿en dónde es fundamental? En aquellos distritos en donde hay más población, por lo tanto hay más demanda por servicio, o hay más edificios o más obstáculos que requieren poner más antenas justamente para superar esos problemas. Entonces, tenemos distritos que destacan y distritos que todavía tienen mucho convento. Esta es la... Esta es la...